Hola chicos, bienvenidos al canal de La Chalita 3SG Hoy vamos a hacer mantenimiento de aire acondicionado Y aquí está nuestro técnico profesional Que les va a enseñar como Primero lo vas a destapar y le vas a quitar todos los tornillos Nomás acuérdate donde iban porque si no ya valiste queso Lo vamos a lavar con la cárcel, vamos a ocupar agua Para rellenar la manguera de la cárcel Y si no tienes cárcel, pues cómprate una porque si se necesita Y ese está muy alto Arráncalo así, si no se puede, arráncalo Marzo del 2022 se compró No ¿Tienes daño? Esto es para saber cuándo darle mantenimiento al aire acondicionado Es una etapa que pues no le pasa nada si le marcas aquí Y aquí se marca cuándo se compró Y de ahí empiezas a contar cuatro meses Desde marzo, abril, mayo, junio, julio Tocó el primer mantenimiento Agosto, septiembre, octubre, noviembre, tocó el otro Diciembre, enero, febrero, marzo, toca el otro Abril, mayo, junio, julio, toca el otro Ya estamos en agosto Bueno, pero estamos en el límite Julio y agosto No estamos en septiembre ya Cada cuatro meses así como cuando llega la beca Pero está muy bueno para que sepa la fecha Uy, nos pasó un mes Y esto que le vas a quitar, ¿qué es? El display Esto está Mortal para quitarlo No es tan fácil lo quitas Y está a presión, ¿no? Ajá ¿Todo esto es a presión? Está grabando, güey Chicos, y ahí le vamos a quitar el display Para que no se moje Y aquí le vamos a quitar todo el huesamento Todo eso está a presión, chicos Así que nada más Hagan como palanca Y se retira fácil Todo eso se va a lavar Se va a limpiar Porque Guarda mucho polvo Como el aire acondicionado absorbe Él guarda mucho polvo Más donde son sus Turbinas ¿Qué te dices? Son las turbinas las que se van a lavar Y son las que se ensucian Ah, sí, eso Esa 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 avienta el aire Y es lo que se va a lavar Para que Eche bien aire Limpio Limpio y fresco Y le ponen un Pumper Para que Agarre el agua Y llevan Son mangueras Y todo Y para que no ensucien ahí Aquí la casa Y aquí chicos Empieza lo mero bueno Que es a lavar Todos los paneles Que tiene ahí Son No toques el área De cableado Porque si no Te vas a morir de calor Porque ya no va a haber Aire acondicionado Así que Tenga mucho cuidado Ahí sale todo el chilate Todo ese chocolate Que se le cae El aire acondicionado Todo eso es polvo Tierra Todo de la casa Cuando uno barre Todo ese polvo Se alza Y ellos los absorben Porque como ellos Chupan aire Y expulsan aire Pero ya no expulsan el polvo Los aires acondicionados Son como cualquier ventilador Como jalan aire de un lado Y expulsan del otro Siempre se les van a llenar de polvo Y todas las cosas chicos Todo lo que tú tengas Se le da mantenimiento Eso ¿Qué significa? Que lo limpies Lo vas a limpiar Si se puede lavar Se puede lavar Pero debes de preguntarle A un técnico profesional Para que así No haces a dañar tus cosas Porque si no Vas a decirte No, yo lo hago Yo puedo Pero mejor Preguntarle a un técnico profesional Y ya si tú lo quieres hacer Hazlo Aquí chicos Ya está Estamos pasando El lado de abajo Y miren ya Cuanto tierra salió De ese lado Porque aparte Tiene su desagüe El aire acondicionado Del otro lado Y sale mucho más negro Y ahí Le estamos dando En esa área también Toda esa área Se lava Para que penetre bien El agua Por eso es que Se usa la cárcel Porque como es agua Presión La dispara A una forma Muy directa Y que pues Puede quitar Toda esa mugre Chicos Chicos aquí Ya estamos finalizando Lo que es Lo mero En mero Este En la caja Donde está todo Lo importante Porque vamos a pasar A todo lo que le quitamos Lo vamos a lavar Chicos Y ahí Pásale Repásale Hasta que tú veas Que ya está Medio blanchillo Medio Medio Limpiecillo O más bien Limpio Para que ya Tú pases A lo que es Lo demás Miren como está el agua Súper mega chocolatosa No, aquí no Aquí todo esto Cuando condensa Tiene el desagüe Y se va por la puerta Aquí chicos Estamos lavando Otro aire condicionado Que esos son Que van afuera Y Y también Se encuentran más horrible Porque como están afuera Sale más Frieta El agua Miren cuánto Chocolate No, no, no No Y chicos Y esto es muy satisfactorio Que se siente Como No sé Se empieza a lavar Esas cosas Porque como ves Como se van desnugrando Pues ya Así Y miren Aquí está como un aire Como un ventilador Esto es lo que les digo Que el absorbe De ese lado Y empujar Al otro lado Que es por eso Que casi más Donde está el empuje Está más Más prieto Pero él va a estar Prieto Por lo que sea Chicos Ya que acabas De lavar todo El que lavamos primero Vas a dejar Que todas las cosas Se sequen Y entonces Ya las vas a poner Y a tapar Súper súper saco Porque el display Donde van los números Ese no se ve Mojar para nada Súper chido Se ve en este lado Y huele La tierra mojada Yo no sé por qué La tierra mojada Huele muy rico No sé Antes Yo cuando regalaba Mi patio Me ponía a comer Chicos Aquí estamos lavando La otra parte Del aire acondicionado De adentro Todo Todo lo que le quitamos Se lava Miren como está quedando De limpiecito Y Todo eso Debes de dejarlo Súper bien A que se seque Para que así No se te vaya a dañar Tu aire acondicionado Todo va súper seco Chicos Déjalo escurrido Lo secas con un trapo Muy bien Para que no se te vaya a dañar El display Que es donde lleva La pantallita De los números Ese no se toca para nada Y cableado No se toca para nada Así chicos Y así nos quedó Nuestro video Y lavando aquí Que se siente muy bien Los invito a que se suscriban A mi canal El canal de la chelita 3SG Para que vayas aprendiendo Una cosita Tras otra Una cosa nueva Chicos Siempre va a haber Algo nuevo Y ya saben Si no sabemos Aunque sea Lo hacemos A la pendejadita Ay no es cierto No es cierto chicos Esto si es De un profesional Y Todo lo que yo hago También Adiós